viajeros bienvenidos a nueva york les voy a estar enseñando un nueva york en invierno un nueva york con frío pero igual de asombroso de mágico y mucho más barato venimos con new york tour y son nuestros primeros días luego ya voy a andar por mi cuenta y ahorita para trasladarnos del aeropuerto al centro de nueva york hay varias formas de hacerlo nosotros ahorita lo vamos a hacer con un transporte privado nos va a llevar esta van porque venimos en grupo pero te puedes trasladar en metro aproximadamente se toman dos metros para llegar al centro tipo a time square es la forma más barata o si quieres tomar uber ahorita lo cheque y salía en 100 dólares llegar al centro de nueva york entonces bueno esas son como las diferentes alternativas ya depende de cada quien ya por fin llegamos a nuestro hotel y vean qué belleza hoy en este hotel se llama 60 hotels vean mi habitación la vista espectacular de nueva york nevado estoy amando caben dos personas aquí tienen un escritorio un poquito de botanita que éste te la cobran aparte tenemos closet con caja fuerte tenemos televisión tenemos por acá un anexpreso para hacernos cafecito calientito en este frío y obviamente baño y regadera aquí la noche promedio empieza desde los 200 dólares dependiendo de la temporada y estamos aproximadamente 15 minutos en carro del empire state estamos en una zona que se llama lower manhattan tienes metros aquí enseguida y bueno cuando no hace tanto tanto frío está muy caminable ahorita les voy a enseñar cómo movernos en el metro porque definitivamente es algo que vamos a necesitar la más listísima para nuestra primera salida de hoy oigan el frío está intenso o sea traigo térmica y luego suéter y luego de esta cosa bien calientita y luego mi chamarra grande gorrito y te voy a poner mis guantes y abajo en las piernas también traigo térmicas así que bueno ya bien armadas vamos a ir a ver un partido de hockey en el madison square garden es la primera vez que voy a ir a este lugar estoy muy emocionada ya les quiero enseñar cómo es viajeros sí o sí cuando vengan tienen que comprar su metro card bueno no tienen pero les recomiendo que la compren cuesta 34 dólares y les da acceso ilimitado a las líneas de metro dentro de nueva york así que si se van a estar moviendo el metro indispensable bueno y para saber las rutas siempre uso google maps tal cual literal lo que hice fue poner aquí a donde voy en este caso madison square garden y le pone siempre la vía pública y aquí te dice qué línea de metro debes de tomar y cuánto falta para que salga así que así se pueden ir moviendo por toda la ciudad llegamos ya al madison square garden ya estamos buscando nuestros lugares para el partido de hockey vamos a ver a los rangers de nueva york la verdad es que aquí la gente es como súper fan todo mundo con sus camisetas así estos tickets los pueden comprar en diferentes páginas el precio promedio es de 100 dólares y hay dos apps que me recomendaron ahorita se las enseño en donde pueden comprar estos tickets y recuerden que con el winter outing que es este evento que hacen como de una semana y media en donde todo baja de precio también el madison square garden participa entonces métanse ahí a ver boletos de diferentes eventos conciertos partidos porque me iros van a encontrar a mucho mejor precio de lo normal ya entramos oigan wow no puedo creer que estoy en el famoso madison square garden este es aquí es donde se hacen conciertos juegos de todo están jugando nueva york contra searo la verdad yo nunca había ido partido de hockey así que le ando medio entendiendo pero está 10 de 10 te compras así tus coquitas tus palomitas tus pretzels tus hot dogs los más rangers del contado ganamos muy divertido el partido la verdad es que venimos más a cismear y celebrar los goles que en sí ver el partido pero la pasamos 10 de 10 gran experiencia si bien en la nueva york buenos días oigan amanecimos a menos 8 grados aquí en nueva york obviamente traigo capa sobre capa sobre capa y como quiera siento que la carita se me dio congela pero dirán ustedes roberta porque te fuiste a meter a nueva york a esas temperaturas ahí te va tiene sus ventajas venir a nueva york en esta temporada es la temporada más barata para visitarlo existe una cosa que se llama winter outing aquí les voy a dejar la página en donde por como semana y media más o menos todo o muchas cosas importantes de nueva york que están al dos por uno por ejemplo obras de broadway dos por uno algunos conciertos shows museos o entradas como most de lugares most dos por uno restaurant week tienes descuentos de hasta 20 40 por ciento en restaurantes icónicos de la ciudad entonces tiene sus ventajas venir también en hoteles en muchas cosas entonces bueno les voy a dejar aquí la página para que la tengan aquí al pendiente y acompáñenme a explorar venimos a desayunar a un lugar que se llama cats dicen que es muy famoso que los sándwiches de aquí son 10 de 10 vamos a ver qué tal ya pedimos nuestro súper sándwich pedí la neta el que recomendaron dijeron que este de pastrami es como el más tradicional lo acompañamos con unos pepinos frescos y unos pepinillos a ver qué tal y buenos saludos chicos qué tal les está gustando mucho vean la cantidad famosos que han venido literal expresidentes artistas bloggers futbolistas atletas de todo está justo a una cuadra donde nos estamos quedando del 6 entonces vamos a ver qué tal está y vamos a ver si vale la pena será que y ingas a tú muy bien vamos a probarlo cuánto le pones 44 dólares oigan nueva york es caro 44 dólares por un sándwich y un café estoy en shock pero bueno yo sabía que nueva york era caro y la verdad es que el sándwich era gigante lo que debí de haber hecho era compartirlo con alguien pero no se me ocurrió simplemente me lo pedí y obviamente no me lo acabé tengo aquí la otra mitad así que bueno para que sepan cuánto cuesta realmente creo que está padre vale la pena conocerlo vale la pena ir el lugar está súper vintage pero compartan sándwich porque pagar 44 dólares y no acabártelo a 8 aquí vamos primerita parada del día y vamos a visitar el one world observatory que está ahí arriba uno de los más famosos de la ciudad ahorita les enseño por dentro precios y todo justo al lado del one world observatory tenemos la estación que dicen que es la más bonita de nueva york se le llama oculus aquí puedes entrar completamente gratis ahorita a ver si alcanzamos a enseñárselas por dentro fin llegamos oigan hace un frías pero bueno este es el one world observatory dentro del edificio one world trade center y los precios empiezan desde 45 dólares hasta los 65 se pueden comprar aquí mismo o por internet ahora sí ya estamos en el observatorio vean qué chulada se ve toda la ciudad es una vista 360 estamos en el piso número 102 super alto en uno de los edificios más famosos déjenme les enseño un poquito podemos ver literal ahí está el empire states manhattan vamos a tratar de ver a ver si se ve el central park vamos a pasear miren el puente bienvenidos a la estación más bonita de todo nueva york vean qué chulada este lugar se llama the oculus y está muy cerquita del one world observatory y además de ser una estación también hay un montón de tienditas así que si quieren hacer algo de shopping y estar calientitos ahorita en época de invierno esto es una gran opción para hacerlo a un ladito del oculus y muy cerca del one world trade center oigan tenemos este memorial del 911 en donde básicamente aquí estaban las torres gemelas esta es como la primera pool así le llaman y hay otra que es en donde estaba la segunda torre y bueno aquí tenemos todos los nombres de la gente que lamentablemente falleció en este suceso y muy bonito la gente viene y les pone flores ya sea por sus cumpleaños por algún aniversario o simplemente para honrar la memoria de esa persona a un ladito del muelle aquí es donde vamos a comer hoy team building vean qué bonito hoy en nueva york es una ciudad muy cool vamos a ver qué tal nos va con el menú y los precios ahorita les platico vámonos miren cómo es por dentro está espectacular tiene así como varios puestecitos que si panadería que si cafecito que si del pescado de la carne ya tú eliges qué quieres comer y ya te sientas hasta florería tiene no 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 me está encantando aparte está súper grande 10 de 10 vean qué barbaridad ya llegó mi primer platillo está enorme sin quiche acá tenemos ensaladitas acá mi niño fancy pidió unos escargots muy bien esto del restaurant week creo que se le puede sacar mucho provecho oigan en la mañana pagué igual 45 dólares por un sándwich y un café y aquí tengo de que tres platillos bastante bien así que si se le saca provecho oigan empecé a devorarme mi salmón se me olvidó grabarles pero bueno estaba muy bueno y aparte nos trajeron un vinito chardonnay 10 de 10 este menú bienvenidos a wall street el distrito financiero de nueva york obviamente han escuchado este lugar no saben el montón de películas que se han filmado aquí y las grandes historias y en antigüedad que hay en estos edificios en toda esta zona está llena de grandes empresas de oficinas de edificios de súper lujo y les voy a enseñar dos estatuas que son icónicas pero por lo pronto vean lo que tengo enfrente la casa de bolsa de nueva york o sea new york stock exchange y tenemos aquí nuestra primera estatua que les quiero enseñar esta es la estatua de bronce de una pequeña niña que se llama she literal estatua se llama she que representa tanto la equidad de género en el ámbito laboral en el liderazgo de las empresas como las siglas de un fondo que tienen aquí nueva york para apoyar esta causa no entonces bueno tanto she por el fondo como she para representar el liderazgo de las mujeres y la pusieron justo en frente del stock exchange como para representar que ellas que nosotras las mujeres pues también podemos tener un papel muy importante en todas estas grandes instituciones a unas cuantas cuadras de donde estábamos de la bolsa de nueva york donde vimos la estatua queda otra estatua muy famosa que es este toro le llama charging bull y también es icónico de la zona de wall street representa la fuerza la esperanza el poder porque como sabemos en la bolsa hay muchos altos muchos bajos hay crisis hay éxitos entonces como este pequeño recordatorio de que seguir adelante ahora les voy a dar un tipsazo vénganse a esta estación es completamente gratis y de aquí salen ferries a una isla que se llama staten island en donde te va a tocar ver de súper cerca la estatua de la libertad vengo llegando al battery park que está literal a unas cuadras de el toro en donde estaba y no sé si es por la temporada o qué pero como que se ve todo así bardeado no sé si está cerrado o qué pero de aquí es en donde se toma el crucerito que te lleva a la estatua de la libertad entonces yo tengo el city pass que me incluye como varias entradas a diferentes monumentos de los más icónicos de nueva york incluye la estatua de la libertad pero según la app el último ferry salía a las 3 de la tarde ahorita ya son las 4 voy a ver si de pura chiripa me dejan entrar y si no volvemos alguno de estos días porque obviamente vamos a ir a la estatua quedé quedé obviamente todo cerrado pero bueno para que se den una idea si compran los tickets solito le salen en 24 dólares y el city pass cuesta 150 pero te incluye como 5 atracciones de las más famosas entonces si vas a estar visitando varias atracciones de las icónicas de nueva york yo sí te recomiendo comprarlo ahora les voy a dar un tipsazo vénganse a esta estación es completamente gratis y de aquí salen ferries a una isla que se llama staten island en donde te va a tocar ver de súper cerca la estatua de la libertad te van a trepar al ferry literal nada más caminas y te subes es completamente gratis sale como cada 10 minutos y te pones del lado del atardecer para que te toque la estatua de la libertad literalmente vas a llegar a la terminal o sea a staten island te das la vuelta y en la misma terminal de ferries vas a agarrar el ferry de regreso y es por esto que te recomiendo que la vas en el atardecer porque nos tocó ver el sol meterse en la estatua de la libertad con luz pero de noche te toca ver manjatan todo iluminado 10 de 10 y todo esto que acabo de hacer completamente gratis 15 minutos de ida 15 minutos de vuelta y como 10 minutos de esperar allá vas a tardar menos de una hora en hacer este recorrido si lo recomiendo obviamente ninguna visita a nueva york está completa sin venir a ver una obra de broadway y suerte para nosotros estamos en la broadway week son casi tres semanas en donde todo en nueva york baja de precio incluyendo las obras de broadway ahorita están al 2x1 así que se aprovecha a este como evento que está sucediendo se le llama winter outing y muchas cosas están en descuento está el restaurant week, está en broadway al 2x1, están algunas de las mejores atracciones y más populares con super descuentos inclusive hoteles y aerolíneas participan ahorita tocó del 16 de enero al 4 de febrero pero esto puede ir cambiando pero normalmente es en las mismas fechas cada año aquí dentro del teatro están como las casillas donde pueden comprar sus tickets o los pueden comprar por internet y este teatro solamente tiene la obra de wicked hay diferentes teatros y cada teatro tiene diferentes obras buenos días seguimos explorando new york esta ciudad neta tiene demasiadas cosas que hacer y el día de hoy vamos a explorar como todo un distrito una zona que se llama williamsburg esta zona está cruzando el puente no está en manhattan pero también es una muy buena zona para hospedarse no necesariamente se tienen que quedar en manhattan, manhattan siempre es lo más caro aquí pueden encontrar precios un poco más accesibles y hay un montón de cosas ahorita venimos caminando sobre una calle muy famosa que se llama bedford aquí vamos a encontrar cafecito, restaurantes, tienditas, tienditas vintage vamos a pasar todo el día recorriendo este lado, esta zona ahorita vamos a hacer un tour de comida, vamos a ver que nos toca probar primera parada del tour de comida es una panadería polaca nos cuenta el día que aquí hubo mucha influencia del este de Europa así que bueno vamos a probar un poco de panadería y cositas ricas primera paradita del tour, panadería polaca vamos a probar el pierogi polaco que es como una empanadita a esta mera y la puedes rellenar de lo que tú quieras nosotros vamos a probarla de espinaca y quesito donita polaca rellena siguiente paradita, Angel's Cafe aquí venden unos bagelsazos obviamente nos dieron la mitad porque como vamos probando muchas cosas a la vez pues no hay que comer tanto obvio, obvio iba a haber algo mexicano en el recorrido nos trajeron unos taquitos muy famosos Tacombi, se supone que es una taquería como californiana aquí si vamos a entrar, nosotros hemos estado como muy de pasadita y vamos a probar los taquitos como buenos mexicanos sabremos decir si sí están ricos o no la taquiza vamos a ver si realmente es un buen taco aprobado taquitos al pastor ultimisima parada de este tour de comida, ahora venimos a probar algo de pork belly a un lugar como muy western, yo lo siento quiero que sepan que esta empresa se llama like a local, tienen distintos tours, la mayoría enfocados en comida pero te llevan así alrededor de diferentes distritos a probar cositas, tienen uno especializado en postres, este es el de Williamsburg, les voy a dejar aquí la página de internet, de internet, de instagram para que vayan a ver los diferentes tours que tienen y bueno pueden ser grupales o privados que tal la comida bien, denle les gustó muy buen tour la verdad es muy buen tour lo sigo comiendo si lo vengo recomendando la mejor, la pizza y el bagel, así que vayan a probarlo cuando estén acá viajeros, bienvenidos a nuestro segundo hotel del viaje, esta vez nos vamos a quedar en Williamsburg, la zona que hemos recorrido toda la mañana y nos estamos quedando en una cadena de hoteles muy famosa de Nueva York, son los hoteles Moxie, tienen sucursales como en diferentes distritos de Nueva York y ahí les va el room tour la verdad es que son cuartos bastante coquetos, todo el hotel tiene así como una vibra muy contemporánea, moderna y bueno que son cuartos pequeños porque todo Nueva York es pequeño, está muy bien aprovechado el espacio tenemos cama king size, tenemos ventanita con vista, tenemos una televisión, un pequeño closetcito, este lavabo que me ultra encantó y obviamente tenemos baño y la regadera completa los precios pueden variar dependiendo de la temporada pero aproximadamente puedes encontrar noches desde 166 dólares seguimos en la exploración aquí de Brooklyn y venimos llegando a un bowling bar, yo nunca he ido a uno de estos, básicamente me explican que es como un boliche pero también es como un venue de conciertos, entonces te echas tus dreamcitos, juegas boliche, escuchas música, nos va a tocar vivir ambas experiencias el boliche y la música, así que vamos a ver que tal esto está muy cool, son así como las líneas de boliche y luego los silloncitos fancy, hay menú, ya nos trajeron los platos, ahorita vamos a ordenar algo y al rato llega el grupo ahí atrás ya llegaron nuestros drinks, este es un coctelito, sale en 12 dólares y por ver, estos son los precios de aquí de Nueva York, ya empezamos a jugar obviamente los voy a hacer tristas bueno aquí se pidió como si no fuéramos a comer en tres días provechito mis amores queríamos winter outing pues llegó el winter a Nueva York, hoy amanecimos con nieve, la ciudad se ve preciosa y no me lo van a creer pero hace menos frío que los otros días ahorita estamos en la zona de Broadway, otra vez regresamos pero ahora en vez de ver una obra vamos a ver el museo de Broadway es un museo en donde te van explicando acerca de la historia, de las obras, como es que crecieron tanto y se hicieron tan famosos alrededor del mundo así que bueno estamos por comenzar entremos oigan justo aquí entrando tenemos una tiendita como de merch y hay cosas de todas las obras, libros, camisetas, sudaderas, tazas entonces si son fans de Broadway, aquí pueden venir y comprar todos sus souvenirs y merch ¡Ahhh! ¡Belón! que emoción, amamos los tickets los puedes comprar online o aquí directo, el precio aproximado puede variar por la hora en la que entres pero más o menos cuesta 39 dólares más taxes, así que vamos a entrar viajeros pues estas son todas las obras que actualmente están en Broadway alrededor del mundo vean la cantidad de obras que tenemos, esta es la que yo vi, que emoción y bueno ahora si empezamos el recorrido viajeros pues ya salimos del museo de Broadway, que experiencia tan más chida si te gustan los musicales el museo de Broadway es un indispensable la verdad es que no está tan caro el ticket de entrada para los trenes de aquí de Nueva York aquí tienes toda la experiencia, las obras, la historia y ahorita venimos llegando a la icónica calle de Times Square sí o sí, si vienes a Nueva York tienes que visitarlo hay letras por todos lados, un montón de tiendas, cafecitos, restaurantes, shopping es de las calles más importantes y bueno, vamos a explorar y viajeros, el mejor tip que les puedo dar si están en el extranjero y no tienen datos de celular es que se compren una eSIM de HolaFly ya saben que yo soy fan, lo uso en todos mis viajes tienen paquetes de datos ilimitados en más de 100 destinos alrededor del mundo y sí o sí, viajar con internet es indispensable para ubicarte, para pedir el Uber, para moverte, para ver el mapa para subir cosas a redes sociales, para avisar a tu familia que estás bien o inclusive buscar información de los destinos que quieres visitar así que les voy a dejar aquí el link, tenemos código de descuento con ellos Roberta con maleta y les van a hacer descuentazo en cualquier plan de celular que contraten HolaFly, aquí les dejo el link, el código y sí o sí, y no nada más para Estados Unidos tienen en más de 100 destinos a unas cuadras de Times Square queda este súper edificio que literal la cámara no llega hasta allá que le llaman Top of the Rock bueno, Top of the Rock es el observatorio del edificio estamos en medio del Rockefeller Center así que bueno, dicen que la vista ahí arriba es espectacular solo que evidentemente está nevando así que vamos a ver qué tal nos va, a ver si se ve algo y ahorita les paso precios y todo eso los tickets, los precios cambian dependiendo de lo que quieras hacer empiezan los básicos desde $34 dólares hasta $160 si quieres como la experiencia VIP y al parecer sí vamos a poder subir a The Bean así que ya les contaré la experiencia de The Bean es aparte y se pagan $25 dólares para poder tener acceso a esto oigan, literal vean el nivel de nieve ya nos dijo una chava que vive aquí que es lo más nevado que ha visto Nueva York en mucho tiempo así que bueno, nos va a tocar ver una vista blanca de esta bella ciudad oigan, la verdad es que yo pensé que esto era más extremo o sea, literalmente esto se levanta y ya yo pensé que nos iban a sacar del edificio y nada y nada te hacen quitarte todo de que llaves, celulares, todo aquí tienen como unos cajoncitos y ya te subes y desde ahí te toman la foto que ya ven incluida en el precio o sea, los $25 dólares ya te vienen a la fotito viajeros, venimos a conocer un icónico museo de esta ciudad es el American Museum of Natural History que obviamente se te hace conocido porque es el museo de una noche en el museo la famosa película en donde todo cobra vida ahorita vamos a ir a ver todo y vean que bonito nos tocó el Central Park aquí enfrente, todo blanco, nevado hermoso les presento a Catucha, mi mejor amiga desde que tengo memoria vamos a compartir unos días juntas aquí en la Gran Manzana y bueno, ahorita les doy toda la información de este lugar el precio normal de este museo es de $28 dólares solo que nosotros lo compramos a través del City Pass que es un pase que te da acceso a 5 de las atracciones más populares de Nueva York te incluye el Empire State, te incluye el Top of the Rock Observatory te incluye este museo y otras cositas entonces el City Pass cuesta como $130 dólares les voy a dejar aquí el link por si ustedes lo quieren comprar y bueno, el pase te da como acceso a una de las exposiciones especiales nosotros elegimos la de Elefantes y estamos a punto de entrar Miren, esta es la app de City Pass y haz cuenta que aquí yo ya tengo la compra de mis boletos y estos son como mis entradas entonces tengo estas dos incluidas el Empire State y el museo en el que estamos ahorita y luego puedo elegir 3 de estas que puede ser o el Top of the Rock la Estatua de la Libertad, el Memorial y Museo y varios entonces ya tú decides, haces tu reserva y te dan un codiguito QR que con este entras Mira nada más, aquí nos encontramos Tontón quiere un chiclón Wow, wow con esta sala están viendo el vallenón que está aquí está gigante, gigantísimo yo creo que ha sido lo más impactante del museo como que toda esta área es de animales marinos pero se la ultra rifaron con esta ballena pues ya terminando el museo la verdad es que si quieres puedes pasarte aquí todo el día está súper grande, hay de todo hay animales, hay historia de la evolución humana meteoritos, minerales ballenas, dinosaurios o sea es gigante la verdad es que nosotras no traemos tanto tiempo entonces nos lo aventamos un poco más rápido pero creo que si vale mucho la pena venir a visitarlo es de los mejores museos de historia natural del mundo y en la Gran Manzana así que se tiene que aprovechar Buenos días oigan menos 7 grados seguimos aquí explorando Nueva York en invierno y venimos a bronchar a un lugar muy famoso que se llama Saddles este lo encontramos en varias partes de Estados Unidos y es uno de los mejores lugares para bronchar ahorita les enseño que vamos a pedir y cuanto cuesta oigan ya trajeron la comida aquí mis amigas se pidieron unos benedictinos provechito y yo mi bagel al parecer me lo armo yo me trajeron todo este merequetengue para armarlo muy chida la experiencia y bueno esta fue la cuenta total fueron 101 dólares más propina ya por todo el desayunito la verdad es que ya sabemos los precios de Nueva York así son el lugar está muy bonito si lo recomiendo estamos caminando por Soho que Soho es como todo un barrio muy cool muy bonito muy lleno de tiendas de coffee shops aquí si quieren hacer como que shoppingcito un cafecito coqueto vengan y Ana nos trajo a este lugar que es un cafecito se llama bibliotec es nuevo literal acaba de abrir es como un book store café wine bar vamos a ver que tal está deli hay alguien ok hi y allá atrás están los vinos y la librería me encanta me encanta seguimos explorando diferentes distritos y ahora estamos en uno muy bonito muy icónico que se llama Dumbo ya estamos del lado de Brooklyn y vean la vista es la tradicional vista al puente de Brooklyn este espacio es increíble para tomarte tus fotitos así new yorkinas increíbles quiero que sepan que el Brooklyn Bridge fue el puente colgante más grande de la historia por 20 años y se hizo en los años 1870 por ahí en realidad es un puente icónico que conecta dos zonas muy importantes de Nueva York Brooklyn y Manhattan oigan corrección 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 ese no es el Brooklyn Bridge ese es el Manhattan Bridge el Brooklyn Bridge está justo enfrente y es este que tenemos por acá como mucho más clásico tradicional aparte nos está tocando la vista hermosa porque se ve todo el skyline de Manhattan y blanquito y nevadito vean que mercadito tan cool se llama Time Out Market hay así como muchos localitos nosotros nos pedimos unas crepas y pues está deli porque como afuera está muy frío está padre que si toda la ciudad hay muchos lugares indoors bonitos en donde puedes pasar la tarde y todo esto queda al lado del puente de Brooklyn la verdad es que nuestra idea principal era echarnos caminando el Brooklyn Bridge pero si se hacen como 30 minutos y hace mucho frío estamos a menos 5 grados con sensación térmica de menos 13 así que la opción que vamos a tomar es este ferry van a descargar una app que se llama New York City Ferries compran su ticket y este es mucho más rápido llegas en 10 minutos a Manhattan hay que probar las galletas más deliciosas y famosas de Nueva York Levine Cookies estos han ganado premios literal de ser la mejor galleta cada galleta cuesta 5 dólares pero claro que lo vale vean el tamaño loco ahí les va, ahí les va Buenas, buenas viajeros estamos explorando Nueva York seguimos aquí, la exploración no acaba esta ciudad neta tiene demasiadas cosas que hacer y hoy les voy a enseñar algunos de los lugares más típicos empezamos con una buena galleta que sabrosura cuando vengan pruebanlas y ya llegamos caminando porque queda muy cerca al famoso reconocido Central Park les platico, el Central Park no es el parque más grande de todo Nueva York hay otro que es inclusive más grande pero es el más famoso y es precioso si es el parque nacional como más antiguo de todo Estados Unidos y para que sepan o dimensionen lo grande que es este parque puede ser inclusive más grande que algunos países es más grande que Mónaco ah si aquí pueden venir a caminar, a pasear, hacer un picnic y ahorita nos está tocando el parque todo nevado chequense esto nivel de congelación que esto en días normales es agua o sea todo el agua está hecho hielito vean que padre se ve en los edificios y ese puente es muy famoso saliendito del parque oigan miren lo que tenemos aquí este es un café también muy popular es el Ralph Lauren Coffee si de la marca de Ralph Lauren porque la historia cuenta que cuando Ralph Lauren venía a trabajar a pesar de que el wey ultramillonario se traía su café de su casa y la gente le preguntaba wey porque traes tu café de tu casa si te puedes comprar café aquí y él decía es que no hay café como el que yo me preparo entonces decidieron aquí literalmente hacerle su coffee shop con disque las recetas que él hacía así que vamos a probarlo y ya los contaré ya llegaron nuestros cafecitos un macha delicioso este es el menú básicamente es para que vengas a cafesear a echarte algún panecito un postrecito pero vean que bonitos nos sirven el lugar está muy hermoso llegamos a la zona de Chelsea y los traje a conocer el famoso Chelsea Market este es un mercadito con comida con diferentes cositas al que pueden venir a refugiarse en estas épocas de frío y vamos a encontrar un poquito de todo como que este mercado antes era no sé si una fábrica o qué pero conserva un poco del estilo original del edificio y puedes encontrar ropita, restaurantes, joyerías, un poquito de todo es un muy buen plan indoors para esta ciudad aquí dentro del Chelsea Market encontramos un lugarcito de burgers ¿qué tal están? ¿qué tal están muchachos? delicioso no, es que ya tenemos hambre pero bueno, aquí hay la neta los precios pues bueno, muy New Yorkers ¿verdad? 38 dólares por dos hamburguesas y papitas provechito saliendito del Chelsea Market literalmente caminas dos cuadras está un parque muy especial porque es un parque flotante arriba del río Hudson se llama Little Island es relativamente nuevo no tiene tantos años solo que ahorita por el invierno hay algunas zonas del parque cerradas yo creo que por seguridad que te dan como una vista bonita pero bueno, como quieras si está abierto aquí estamos paseando en el parquecito y ahorita se los enseño como desde afuera para que vean lo impresionante que se ve como flotando en el agua se cuenta oigan, aquí mis amigos New Yorkinos los más New Yorkinos dicen que aquí dan conciertos gratis normalmente en el verano obviamente ahorita hace demasiado frío como para un concierto y esa zona de allá es la que está cerrada pero allá también hacen como algunos performance y todo esto es gratis les tengo una mala noticia oigan, normalmente este es un camino que solían ser como unas vías de metro o de tren o algo así y ahorita ya no, ahorita son peatonales y puedes caminar todo todo por arriba de la ciudad hasta llegar a The Vessel y evidentemente por el invierno y por el hielo está cerrado así que pues bueno, plan cancelado para nosotros pero si vienen a Nueva York en una temporada un poco más calientita van a poder combinar Little Island con el Highland con el Vessel vamos a encontrar la forma de llegar al Vessel y ahorita les aviso como lo hicimos viajeros pues llegamos a The Vessel esta famosa estructura que anteriormente estaba abierta si se fijan ahí están como los canales para recorrerla pero después de que hubo varios casos de suicidios en el área lo restringieron y ahora solo la puedes ver por fuera la verdad está muy bonito ahorita hace mucho frío entonces nada más vinimos la vimos nos tomamos unas fotitos pero bueno en un día normal un poco más cálido puedes hacer la combinación de Little Island con el Highland con The Vessel y la van a pasar 10 de 10 justo aquí enfrente está un mall muy famoso The Hudson Yards así que vamos a entrar para calentarnos un ratito y ver si hacemos algo de shopping viajeros aprovechando el Winter Outing que es como estas dos semanas en donde muchas cosas en Nueva York se vuelven más baratas regresamos a Broadway y les quiero platicar que una de las obras más famosas de Broadway es Hamilton normalmente los boletos están en 250-300 dólares y nosotros los conseguimos en 2x1 y nos salieron en 86 dólares cada boleto la verdad aprovechen el Winter Outing hay muchas cosas en 2x1 vale la pena otra cosa importante acerca de Broadway es que cada obra tiene como su teatro hay uno que otro teatro en donde funcionan varias obras pero por ejemplo este es el teatro de Richard Rogers y aquí solamente se proyecta la obra de Hamilton yo pensé que están del otro lado donde estoy comprando y otra cosa importante de los shows de Broadway es que no te dejan grabar una vez que empieza la función así que bueno esto es lo último que les puedo enseñar al ratito les damos nuestro review de la obra último día en Nueva York y obviamente no nos íbamos a ir de esta ciudad sin visitar el famoso icónico Empire State Building la entrada la tenemos incluida en nuestro City Pass entonces dijimos pues aprovechamos y lo conocemos y como para que se den una idea este edificio fue el más alto del mundo durante 40 años fue el primer edificio en tener más de 100 pisos y además tienen tiempo récord en construcción solamente tardaron un año con 45 días en construir tal torre déjenme se los enseño ya estamos adentro del edificio oigan nos tocó vacío neta esto en temporada alta es una locura y de hecho venden unos que se llaman express tickets para que pases más rápido lo cual no va a ser necesario nosotros traemos aquí nuestros City Passes solo que tienen que saber que se tienen que hacer reservas desde la aplicación hacia la reserva y luego ya pasas con tu código QR hay como un pequeño museo en donde vas viendo un poco de la historia de cómo lo construyeron de cómo era la vida antes está muy impresionante también cómo fue evolucionando vean aquí fue cuando lo fueron construyendo no puedo creer que nada más tardaron un año con 45 días y construyeron este monstruo pero no me vayan a tener más poder algunas de las Mujer que hicieron super famosos obviamente reconocemos reconocemos Vean qué padre está esto Tienen aquí como un set Para que te tomes un video o fotos Y está como la animación de Donkey Kong Ahí atrás Muy, muy cool De hecho, creo que muchas de estas cosas son nuevas Porque la amiga con la que vengo ya había venido Y dice que mucho de esto no estaba hace un par de años Así que bueno Ya aquí remodelaron y lo hicieron más chido todo En el mismo observatorio Tienen como este espacio En donde siguen estos como maquinitas de animaciones Y vas viendo la vista 360 de toda la ciudad También está padre que tiene como señalamientos Como ahí te dice que Para ese lado está la Estatua de la Libertad Para ese lado está Brooklyn Y así Entonces te va guiando un poco dentro de la ciudad Y vas viendo esta gran vista No, 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 oigan, estoy en shock Una artista que tiene memoria fotográfica Hizo un vuelo de 45 minutos en helicóptero Y a pura memoria Chequen la obra que hizo En tan solo 5 días Hizo esta masterpiece A puro dibujo Wow Mira, mira nada más Nosotros nos dan acceso hasta el piso 86 Pero si quieres subir al 102 Tienes que pagar un upgrade De 38 a 39 dólares Y te ponen aquí la maquinita Para que sea como que Mmm, ¿te arrepientes de no haberlo comprado? Cómpralo Y sube Y ahora sí En el piso 86 Llegamos al Observation Deck Que está al aire libre Tienes ahora sí la vista 360 De toda la ciudad Obviamente está aquí Rejas tapado Para que no vaya a ver ahí algún loquillo Pero bueno Muy, muy bonito Tienes estos como maquinitas Para poder ver más de lejos Y toda la vista de la ciudad A pesar del frío Nos tocó despejado Así que sí se ve todo Salimos del Empire State Comimos Y nos vinimos a pasear A Bryant's Park También uno de los parquecitos Más famosos de Nueva York Y aquí está padre Porque hacen un Winter Village Obviamente no está abierto todo el año Está abierto en invierno Es como un mercadito interno Hay varias así como tienditas Para que comas Y tiene una pista de hielo Bastante grande Y carritos como chocones en la nieve En los que puedes venir Esto obviamente es cobrado Tengo entendido que cuesta como 25 dólares patinar en hielo Te dejan patinar una hora Y puedes comprar tus tickets en internet O aquí mismo No puedo creer que en una ciudad Tan desarrollada Llena de tantos edificios En plena ciudad Encuentres una catedral De este calibre Les presento la catedral de San Patricio Icónica en la ciudad de Nueva York La entrada es completamente gratuita Literal Aquí entras gratis Lo puedes ver por dentro Y bueno Esta catedral se inauguró El día de mi cumpleaños 25 de mayo de 1879 O sea ya tiene sus añitos Muchos famosos se han casado aquí Ahorita estuvimos investigando Y bueno Vamos a entrar a conocerla Pues viajeros Se nos acabó el chistecito en Nueva York Pero que ciudad tan grande Hay demasiadas cosas pasando a la vez Y definitivamente Ni en 5 días Ni en una semana Te la acabas Es un lugar que tiene Demasiados distritos Demasiados barrios Demasiado sucediendo al mismo tiempo Pero déjenme en los comentarios Que fue lo que más les gustó Y si es algo que tienen En sus planes prontos Te mando un beso Un abrazo Y pura buena vibra